civil, cómo están posicionados los egresados y por supuesto también las admisiones. Muy buenos días profesor, bienvenido a la U de Estérea. Muy buenos días Joana, muchas gracias por esta invitación. Bueno profesor, comencemos hablando, o hagamos un poquito de historia, de cómo ha sido todo el proceso del proyecto curricular de ingeniería civil, cómo ha sido toda esa construcción, todo este camino recorrido. Bueno, realmente pues ha sido un camino largo pero lleno de muchos éxitos. El programa de ingeniería civil se articula con el programa de tecnología en construcciones civiles desde el año 2002 y este año hemos recibido en ese programa una acreditación por alta calidad, de alta calidad por seis años. El programa lo dirige actualmente el profesor Edgar Sánchez, quien en algunos, hace algunos días tuvo la oportunidad de estar por acá también. Y bueno, como respuesta digamos a todo el trabajo y al éxito de esos programas de tecnología y pregrado, en el año 2017 se crea la maestría en ingeniería civil. La maestría en ingeniería civil inicia con su primera corte en el año 2018. En este momento contamos con 18 egresados que están muy bien posicionados en el campo profesional, pero estamos en este momento pues optando a la renovación del registro calificado con algunos resultados de nuestros procesos de autoevaluación, en donde fundamentalmente identificamos algunas oportunidades de mejora y fortalecimiento de nuestro programa de maestría. Dentro de los cambios significativos para la propuesta de renovación del registro calificado, la cual esperamos obtener a finales de este año, a inicios del próximo, pues tenemos la apertura de áreas disciplinares de acuerdo al ejercicio profesional, de acuerdo al mercado laboral, al fortalecimiento del perfil de vinculación profesional de nuestros egresados. Y entonces es así como tenemos, por ejemplo, ahora una oferta de maestría en ingeniería civil, cuando por supuesto el Ministerio de Educación nos ratifique la renovación del registro calificado en ingeniería geotécnica, ingeniería estructural, recursos hídricos y saneamiento básico y por supuesto gestión de la construcción y hábitat, que son básicamente pues cuatro áreas en las que hemos identificado fortalezas y tenemos una masa crítica tanto de docentes de planta de la facultad como de docentes externos y muy buenas relaciones también con universidades nacionales e internacionales y con la industria que nos permitirá fortalecer la oferta académica en su momento. Entonces, para la renovación del registro calificado para esta maestría están estos planes de estudio, ¿no? De los cuales usted estaba mencionando que se articulen con el mercado laboral, ingeniería geotécnica, ingeniería estructural, recursos hídricos y saneamiento básico, y gestión de la construcción y el hábitat. Con respecto, digamos, a estos programas de especialización en interventoría y supervisión de obras, iniciaron en el segundo semestre del 2020. Así es, efectivamente nuestros programas de especialización surgieron después del inicio de la maestría, en el año 2019 se crearon, en el año 2020 mediados empezaron entonces a funcionar estos programas, estos programas pues también se articulan muy bien con el perfil de nuestros egresados de pregrado, pero también ha sido de mucho interés para egresados de otras instituciones de educación superior, en Bogotá y en otros lugares del país. Por ejemplo, el programa de especialización en interventoría y supervisión de obras, pues es un programa orientado principalmente a la actualización de los profesionales en estrategias y normativas, principalmente enfocadas al control de diferentes aspectos de la ejecución de obras civiles. Entonces, hablamos allí de control de calidad de materiales, aspectos de control administrativo, control ambiental, control financiero en la etapa de ejecución de obras y por supuesto actualizaciones en aspectos legales. De esta especialización, la de interventoría, pues contamos actualmente con 47 egresados, tenemos una apertura semestral y hemos estado recibiendo entre 12 y 15 egresados, 12 y 15 candidatos semestralmente, de los cuales aproximadamente entre el 70 y el 80% pues vienen de instituciones de educación superior externas a la UD y vale la pena mencionar que varios de ellos han venido de las regiones, específicamente algunos de la costa atlántica, algunos de Nariño, algunos del Tolima, algunos del Meta, entre otros departamentos pues que han tenido interés en este programa. En el de gerencia de la construcción, pues tenemos un programa, digamos con mayor número de egresados, 79 egresados a la fecha, es un programa orientado principalmente a formar gerentes, líderes de procesos asociados a toda la ejecución de proyectos de construcción y aspectos conexos, pensando sobre todo pues digamos en recoger algunas de las experiencias que hemos tenido en el ejercicio profesional en nuestro país, en donde pues hemos evidenciado fundamentalmente que hay una falta de formación de profesionales, de ingenieros civiles y otros profesionales afines a nuestra profesión, en donde pues esa falta de conocimientos en gestión de proyectos pues ha hecho eventualmente, ha generado la necesidad pues de extender el plazo, aumentar el costo de esos proyectos y bueno, es un programa con una muy buena acogida, en donde aproximadamente el 60% de los aspirantes son de otras instituciones de educación superior. Con respecto a los egresados, de los cuales usted está hablando en porcentajes, ¿cómo están posicionados, no? Teniendo en cuenta todas esas especialidades que tienen. Bueno, la maestría en ingeniería civil, como lo mencioné, tiene 18 egresados, varios de ellos se han posicionado como docentes en otras instituciones de educación superior, en Bogotá principalmente. Algunos de ellos están trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de grandes obras del país como el desarrollo del Metro de Bogotá, algunos están vinculados al desarrollo de infraestructura vial, de infraestructura portuaria. Tenemos dos egresados que están posicionados trabajando en Europa, en España en este momento y bueno, en general algunos de ellos son empresarios y han contribuido muchísimo al avance del ejercicio de la profesión desde un enfoque en el cual buscamos la sostenibilidad, buscamos impartir en nuestros estudiantes ese pensamiento crítico y sobre todo actitud del liderazgo propositivo. En las especializaciones, pues básicamente tenemos en la de interventoría personas que están vinculadas a alcaldías, gobernaciones, entidades públicas, empresa privada que se destaca en su nicho de mercado por realizar interventoría y en las de gerencia de la construcción, pues tenemos allí más direccionados nuestros egresados al liderazgo de proyectos, no solamente en entidades públicas y privadas, dirigiendo grupos de trabajo, sino también como emprendedores y un buen porcentaje trabaja como líderes dentro de proyectos y procesos en la empresa privada. Quiero preguntarle también sobre el perfil que tienen, digamos, las personas que llegan a estudiar los posgrados, las especializaciones, las maestrías, ¿cuál es ese perfil de los estudiantes que llegan? Bien, pues tenemos en la maestría no solamente ingenieros civiles, hemos tenido la fortuna de contar con ingenieros ambientales, algunos ingenieros sanitarios de la universidad distrital, de universidades externas, ingenieros catastrales también, en este momento pues está vigente el énfasis en construcción y hábitat, que fue el énfasis original declarado ante el Ministerio de Educación Nacional en el año 2017. Dentro de las especializaciones tenemos entonces arquitectos, ingenieros civiles, principalmente algunos ingenieros ambientales también los tenemos allí. digamos que las especializaciones están abiertas fundamentalmente a profesionales también de áreas afines, por ejemplo tenemos ingenieros topográficos egresados de la Facultad del Medio Ambiente de la Universidad. Y bueno, tenemos digamos una estrategia fundamental de que nuestros, desde la coordinación pues que hemos pensado desde el Consejo Curricular de que nuestros estudiantes sean interdisciplinarios precisamente para enriquecer ese intercambio de saberes, ese diálogo en el cual finalmente se gestan los procesos más efectivos para el desarrollo y solución de problemas en el ejercicio profesional. ¿Cuál es ese, digámoslo así, como aporte que tiene el ingeniero civil en la sociedad? Bueno, pues el ingeniero civil es un profesional fundamental en el desarrollo sostenible de la sociedad, desde el punto de vista de la concepción, del diseño de detalle, de la construcción, el control y por supuesto la operación de diferentes obras de infraestructura. En obras de infraestructura entendemos como obras que benefician a un gran número de personas, puentes, vías, túneles, represas, obras hidráulicas en general, obras de saneamiento básico, saneamiento ambiental, obras para el desarrollo de la sociedad. Hoy en día estamos abocados nosotros los ingenieros civiles a fundamentalmente desarrollar proyectos que sean sostenibles, que sean resilientes, para eso pues nosotros tenemos en los posgrados el apoyo de cuatro grupos de investigación en donde buscamos que los estudiantes participen activamente junto con los estudiantes del pregrado en ingeniería civil y de la tecnología en obras civiles, de la facultad tecnológica y de otras facultades en procesos de construcción de conocimiento. Precisamente nosotros al ser un país en desarrollo, un país en el cual buscamos en este momento destacarnos por ser una potencia de la vida, como es el eslogan de nuestro gobierno, pues nosotros los ingenieros civiles tenemos fundamentalmente un papel protagónico en ese contexto, en ese ecosistema en el cual nosotros debemos garantizar el desarrollo de obras sostenibles, de obras resilientes y sobre todo obras que sean amigables con el ambiente y que duren el tiempo. Hace un momento hablábamos sobre la acreditación, bueno, esa renovación más bien, que recibió el programa de tecnología en construcciones civiles hace unos días, ¿no?, que tuvimos acá al profesor Sánchez. Sin embargo, en este proceso que ha llevado la maestría también para la renovación que se está, digamos, buscando con el registro calificado, ¿cuáles son esos retos que se tienen en este momento? Bueno, fundamentalmente los retos más importantes que tenemos con la renovación del registro calificado es precisamente, digamos, que lograr ofrecer una educación que ya tenemos de alta calidad fortaleciéndola, pero fundamentalmente buscando la formación de profesionales de alto nivel en las áreas disciplinares, pues, del ejercicio de la profesión. Si bien es cierto que nuestros egresados, pues, se han posicionado muy bien y que el programa de maestría en ingeniería civil con énfasis en construcción y hábitat se ha destacado, pues, en el proceso de renovación del registro calificado que implicó un proceso de auto-evaluación, pues, nos dimos cuenta de varias oportunidades que podemos eventualmente tener para ofrecer a la sociedad, pues, profesionales mucho más calificados y, pues, con la calidad, la alta calidad y exigencia académica que caracteriza a nuestra universidad distrital. Con respecto a las admisiones, profesor, hablemos un poco de ello para, pues, los aspirantes, las personas que nos están escuchando en este momento, bien sea nuestra comunidad académica, pero también, pues, la ciudadanía en general. Claro. Tenemos abiertas las inscripciones en este momento para la especialización en interventoría. La especialización en interventoría abrió sus admisiones desde mediados de mayo y las tiene abiertas hasta mediados del mes de junio. La especialización en gerencia de la construcción abrió sus inscripciones el primero de junio y la tendrá abiertas el 30 de junio. La maestría en ingeniería civil abrirá sus inscripciones, estimamos que entre octubre y diciembre de este año, ya que uno de los cambios propuestos para nuestra renovación del registro calificado fue la anualización de la periodicidad en la admisión. Entonces, vamos a hacerla de acuerdo a lo que quedó aprobado por nuestro consejo académico, nuestro consejo superior universitario, para el primer semestre de todos los años y pues esperamos que nos coincida con la buena noticia que esperamos del Ministerio de Educación para la renovación del registro calificado en los términos de las áreas disciplinares que ya les he mencionado. Claro que sí, muy importante toda esta información que nos brinda a esta hora, profesor Jorge Arturo, esta importancia de las especializaciones, de la maestría, por supuesto el proyecto curricular también que es muy importante porque todo viene como articulado y además que es muy importante también el hecho que viene el proyecto curricular por ciclos propedéuticos. Así es, y pues se vienen buenos tiempos, tiempos mejores creo yo, el hecho de haber obtenido por parte del grupo de docentes, de todos los docentes del proyecto curricular de construcciones civiles y de ingeniería civil, la acreditación de alta calidad, pues eso ya es un reconocimiento fundamental en el ámbito educativo aquí en Colombia al trabajo desarrollado por varios años y por varios de los docentes, pues todo el grupo de docentes y eso pues básicamente permite tener ya una base bastante sólida desde el punto de vista académico de la continuidad y el éxito de los programas de posgrado. Entonces estamos en un proceso de fortalecimiento constante y un proceso que realmente nos ha llevado a ofertar a la comunidad no solo de la universidad distrital sino de todas las instituciones educativas de la ciudad y del país, pues finalmente una alternativa pública de alta calidad en la formación de profesionales que seguramente impactará muy positivamente el medio como hasta ahora lo han hecho nuestros egresados tanto de la tecnología como de la ingeniería y por supuesto de los posgrados. Claro, y el proceso también que se viene trabajando de autoevaluación, lo cual pues hace también pues el mejoramiento dentro de los programas, eso también es relevante. Profesor, ¿cómo deben hacer el proceso de inscripción las personas que pues quieran ser parte de estos programas? Bueno, pues los invitamos a que consulten inicialmente nuestras páginas web de los programas de la Facultad Tecnológica, allí encontrarán los datos de contacto directamente para comunicarse con nuestra coordinación, con la coordinación de los programas de posgrado, con nuestro equipo de trabajo. Ellos directamente los direccionarán inmediatamente a todo el proceso pues requerido para la presentación de documentos. Nosotros pues hacemos una jornada de entrevistas, hacemos una revisión del currículo, de la hoja de vida, tenemos una prueba de conocimientos y tenemos también una prueba de inglés de nivel de ingreso que no es eliminatoria pero que de alguna manera precisamente en el marco de estos procesos de autoevaluación y de mejoramiento continuo pues hemos, desde el consejo curricular en consonancia con la normativa de la universidad pues la hemos implementado. Nosotros estamos pues totalmente dispuestos a apoyar a los candidatos para que puedan presentarse oportunamente y si tienen cualquier inquietud con el mayor gusto los acompañamos, hacemos videollamadas, podemos hacer conexiones remotas para el cargue de documentos, etcétera. Y bueno, estamos muy atentos a prestar el apoyo que requieran los aspirantes. Claro que sí, entonces todos los canales están abiertos para poder atender esas necesidades, esas inquietudes que tengan los aspirantes a, bueno, a cualquiera de los programas de la Facultad Tecnológica. Por último, profesor, háganle la invitación a todos nuestros oyentes para que sean parte de nuestra universidad distrital en la Facultad Tecnológica. Por supuesto, a todos los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando en la mañana de hoy, las puertas abiertas para que vengan aquí al interior de nuestra universidad distrital, para que conozcan nuestros programas, para que se gocen el tránsito de ser profesionales, a ser expertos en algunos de los temas que manejamos en nuestros programas, pero sobre todo a que tengan una experiencia de vida muy constructiva y que finalmente cuando salgan de, como egresados, pues sigan aportando a la sociedad como ya lo han hecho muchas de las personas que han venido aquí a la universidad. Esta es una universidad acreditada de alta calidad. Nuestra Facultad Tecnológica es una facultad que tiene muchísimos recursos, que tiene una visión de punta en muchos aspectos sociales, técnicos, que nos destacan y que nos diferencian de otras alternativas, además de la asequibilidad en los costos, que nosotros tenemos, digamos, un sistema de costos de matrículas basado en puntos, como todas las universidades públicas, y eso hace entonces que las alternativas de estudio a nuestros programas de posgrado pues sean muy apetecidas, no solamente por eso, sino porque también tenemos la posibilidad de ofrecer descuentos, unos descuentos asociados, por ejemplo, a las votaciones, a los certificados electorales que hayan presentado las personas, descuentos por ser egresados de la universidad, algunas personas que acrediten el mejor promedio de sus programas independientemente si son de la universidad distrital o de otras instituciones de educación superior. Entonces tenemos una amplia gama de facilidades, convenios con el ICTEX para financiación de los costos de matrícula, entre otras alternativas. ¿Inscripciones hasta cuándo? Inscripciones tenemos hasta mediados de junio de la especialización en interventoría y de la especialización en gerencia hasta finales de junio. Bueno, muchísimas gracias, profesor Jorge Arturo Pineda, coordinador de los programas de posgrado de ingeniería civil de nuestra facultad tecnológica. Gracias por habernos acompañado en la UD Estéreo por hablar de todo este proceso que ha llevado el programa de ingeniería, o bueno, sí, el programa de ingeniería civil, las especializaciones, la maestría, que por supuesto está a la espera de la renovación del registro calificado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Joana, muy amables y bueno, por acá esperamos estar en otros escenarios. Claro que sí, así que bueno, ya saben, ingresen a la página web de nuestra universidad distrital, en admisiones podrán encontrar toda la información para que se puedan inscribir a...